Está cansado de que sus amigos le griten Se siente solo, sumiso ante su compañera No tiene voz ni voto y siempre ella termina decidiendo por usted Cuando se pasa unos minutos de la hora de regresar a casa Inmediatamente suena su celular Y claro, con el respectivo ¿Por qué no has venido, caramba? Estoy súper ocupada Y sus amigos No puede asistir al estadio porque ella le ordena salir al aburrido parque Y sus amigos nuevamente Basta Laboratorios Reyes Toala presenta Mandarín Forte Dosis única Aplíquese un supositorio en ayunas Y obedecer a su compañera o esposa será cosa del pasado José, no te me demores con tus amigotes Sale Hoy no me esperes en casa, que no vengo ¿Qué? Mandarín Forte Yo no busco lo que vos tenés Sus amigos le gritarán Hable, profesor Y usted les contestará Un es serio, mandarín Mandarín Forte Si tú supieras lo mucho que yo he sufrido Un solo dolor Y olvídese del pasado Si los síntomas persisten, consulte a su médico